Diputada, buen día, le saluda Rubén Atawichi, ¿cómo está? ¿Cómo está querido Rubén? Muy buenos días, un saludo cordial para todos quienes nos escuchan a través de la radio La Razón. Y bueno, un poco cansados y a la vez contentos de los logros que se vienen dando. Pese a todo lo que le ha tocado vivir esta noche, ¿no? A el hemiciclo, a nuestros hermanos y hermanas que están sesionando también. También hemos visto, y la población también es testigo, de cómo es que cada vez que se quiso reinstalar la sesión ha habido golpes, ha habido discriminación, ha habido insultos, incluso a nuestros dirigentes que han estado acompañando la sesión. Entonces, pese a todo, pese a que CC, creemos, y el grupo Radical Evista de manera conjunta tomaron la testera, pese a todo, se ha logrado aprobar hoy, esta noche, dos proyectos de ley y vamos por el tercero. Con esto serían cuatro proyectos de ley relativos a créditos, diputada. Cuatro proyectos de ley que van a resolver de manera directa las necesidades de la población. Se van contentos nuestros hermanos de Yapacaní, que han estado a la cabeza de la Confederación de los Hermanos Interculturales, asimismo los comités pro caminos y demás, que han visto desde el día martes cómo es el comportamiento de nuestros colegas diputados y diputadas, tanto de la oposición como los que dicen y se autodenominan leales, pero en realidad se han mostrado, han mostrado esa cara de cara al pueblo, han mostrado cómo es que han cruzado los ríos de sangre y ahora van de la manito para perjudicar al pueblo boliviano. Diputada, si bien digamos se han aprobado estos créditos, no han sido las sesiones de la manera que uno quisiera, en consenso y en divergencias, pero no a golpes. ¿Por qué llegó la Cámara de Diputados a esta situación? A ver, la directiva camaral toma la iniciativa de retomar la sesión y ahí todos los diputados y diputadas deberían estar en sus curules. Sin embargo, hemos visto en más de una ocasión que la oposición toma la testera para evitar que se pueda retomar la sesión. Por eso es que se termina llegando a este tipo de agresiones, de falta de respeto y sobre todo, ¿no? Este bochorno que nos está viendo el pueblo boliviano y también la comunidad internacional, que lógicamente es vergonzoso, pero tampoco hay más condiciones, no hay cómo más continuar si no es cuidando la testera y cuidando al presidente y a los secretarios para que puedan continuar con la sesión. ¿Cómo se han aprobado estas leyes? La diputada Luciana Campero, citando a la diputada Salazar del Movimiento al Socialismo, decía que ha corrido dinero. Han pagado a diputados de oposición para que se aprueben estos créditos. ¿Qué versión tiene usted? ¿Qué criterio nos puede expresar? Es demasiado irresponsable, viniendo de un diputado o de una diputada, mencionar que se paga, que se hace, que hay prebendas y demás, cuando en realidad, primero, que no pueden probar. Segundo, no hay diputados y diputadas que, a la vista de su jefe, no votan con nosotros, pero el compromiso, la ideología, los principios siguen teniendo del instrumento político por la soberanía de los pueblos. Nos pidieron voto electrónico, dijeron, hay fraude. Se hace voto por escrutinio y siguen quejándose. Entonces, queremos que los diputados y diputadas voten sin ninguna presión, y es eso lo que permite, en todo caso, el voto por escrutinio. Y acá creo que no hay ni maletines negros, ni compra de conciencias, ni nada. Los diputados y diputadas que han votado por el CID saben que esta carretera era importante, saben que atender a la población es importante, y por tanto, votan comprometidos con el pueblo, y no así, comprometidos con sus jefes, que lo único que les ordenan es venir y perjudicar el avance, el desarrollo y crecimiento del país. A ver, le rogamos, diputada, que nos detalle los créditos aprobados. A ver, nosotros hemos registrado el crédito para la construcción de la Faja Norte de Yapacaní, el crédito para el programa de electrificación 3, y el crédito para las obras... A ver, esto es... Ah, no, para financiar la emergencia del COVID-19. Tres créditos, contando también el primer crédito aprobado la semana pasada. Sí, el primer proyecto de crédito que se ha aprobado la primera semana, la semana pasada, tiene que ver con la carretera Cochabamba, la doble vía, con Fital, Bombeo, Colomi. Entonces, creo que es importante para el departamento, para los hermanos cochabambinos. El segundo proyecto de ley, ciertamente, es un proyecto de ley o un crédito, en este caso, que nos han ofrecido en condiciones bastante bajos de interés, unas condiciones con años de gracia y demás, que vienen como premio, en todo caso, a Bolivia, que ha podido enfrentar el COVID, y está destinada, ¿no?, a equipamiento de hospitales. Está destinada a tener que estar preparados para cualquier situación de emergencia que se pueda dar, ¿no?, porque no nos olvidemos que las personas que han sufrido COVID tienen efectos secundarios que todavía lo siguen viviendo, y una de ellas soy yo, ¿no?, que cada vez tengo el pulmón dañado y tengo que volver a ir al médico. Entonces, lo que busca este proyecto de ley, el segundo que se ha aprobado, es que todos los hospitales que no cuentan con equipamientos o los municipios pequeños que no pueden financiarse o autofinanciarse sus propios equipamientos dentro de sus hospitales, desde el gobierno central, a través de este crédito, vamos a poder atender. Dentro de ello están las camas neonatales, están respiradores, bueno, están mucho equipamiento para atender, no al presidente ni a los diputados, sino a la población que lógicamente lo necesita día a día. El tercer proyecto de ley tiene que ver, en este caso, de la agenda económica con la carretera Faja Norte, que es del departamento de Santa Cruz, del municipio de Yapacaní, hermanos que han venido esperando más de 30 años que se pueda dar esto. El señor Evo Morales en su momento comprometió, pero sin embargo nunca se vio un avance y hoy en coordinación con las organizaciones se ha logrado priorizar y es un crédito que el gobierno nacional en realidad no asume el repago, quien asume el repago es la gobernación y el gobierno nacional solamente asume como garantía soberana para que este proyecto lo pueda ejecutar la gobernación. Cuatro créditos aprobados, entonces, todavía está en votación el crédito de electrificación, ¿no, diputada? Exactamente. Tenemos ahora mismo dentro de este orden del día dos proyectos de ley que tienen que ver con electrificación, ¿no?, porque son de diferentes financieras y este proyecto de ley está enfocada a las áreas rurales donde todavía no se cuenta con corriente, donde no se encuentra con electricidad y, lógicamente, para quienes hemos vivido en el campo y hemos salido a la ciudad y hemos estado con energía, podemos entender y sabemos cuál es la necesidad de tener corriente. Yo decía, ¿no?, hasta mis, yo qué sé, hasta mis 16 años, rarísima vez comía carne fresca porque no teníamos una heladera donde guardar, por ejemplo, ¿no? No veía televisión y no sabía muchas cosas porque no tenía electrificación y la electricidad, pues, da y permite un vivir bien para las familias. Entonces, con este proyecto de ley pretendemos llegar a más del 95% ya, de poder cubrir más del 95% de toda la área nacional con electrificación, donde se puede llegar con alta tensión, pues, llegar con cable y donde no también con energía fotovoltaica que tienen que ver con paneles solares, por ejemplo. Entonces, ¿cómo no alegrarme yo que toda una vida ha vivido en la oscuridad, de poder permitir que muchos ojos puedan tener iluminación en las noches? Pero sobre todo, el tema de tener una heladera, el tema de poder ver televisión, bueno, muchas condiciones que permiten, en este caso, la electricidad y sobre todo a nuestros niños que ya no van a seguir haciendo su tarea con velitas y mecheros que lógicamente también nos dañan la vista. Es un efecto secundario que a la larga también quienes hemos y quienes venimos del campo lo vamos viviendo, ¿no? Es un efecto. Entonces, ese es el siguiente proyecto de ley, bueno, el proyecto de ley que se está tratando ahora, tenemos uno más que tiene que ver con electricidad, y en las ocho vías, los ocho carriles para los hermanos de Sencata, que tiene también el tramo hasta La Pacheta, que es una necesidad porque el que viene a La Paz y el que transita por esa área sabe que hay un embotellamiento de tránsito en esa área y lógicamente este proyecto de ley va enfocado a resolver ese tema. Y como uno de los proyectos de ley, creo que yo, desde mi punto de vista, muy importante para poder resolver muchas problemáticas, tiene que ver con la aprobación de 52 millones que van enfocados a proyectos de preinversión. ¿Qué significa? Que si yo quiero un puente, tengo que hacer un estudio y para ese estudio necesito tener dinero. En ese sentido, ¿no? Estos 52 millones van destinados a proyectos de preinversión como Montero Villatunari, Guavirá, Okinawa, El Torno, Langostura, La Guardia, El Torno, pues la su doble vía, la circunvalación que tiene que ver con San Julián. Bueno, y así podemos mencionar muchísimos proyectos en todos, casi en todos los departamentos. Creo que hay uno o dos departamentos que en esta ocasión se están quedando fuera, pero en su gran mayoría están contemplados los departamentos. Hay túneles, hay puentes, hay carreteras para tener su estudio y a partir de ahí poder definir cuánto de presupuesto se va a generar o se va a necesitar para ejecutar dichas hovers. Diputada, entonces lo que me está diciendo usted es que se van a agotar o se va a agotar la sesión hoy día aprobando todos los créditos. El orden del día tiene 11 puntos, dentro de ellos son 7 proyectos de la agenda económica, dos proyectos que tienen que ver con el tema judicial y la sesión está declarada por tiempo y materia, entonces va a correr hasta donde nuestros hermanos diputados y diputadas también físicamente puedan resistir. Ahora, cierto, la oposición y el evismo decían que primero debían tratarse los proyectos de ley 073 y 075. Al final, en mi criterio, están resignando para que estos sean tratados después de que terminen de aprobarse los 7 créditos. Es que han hecho un berrinche, han hecho una revuelta sin razón alguna. Nosotros todo el tiempo, desde hace dos semanas atrás, les hemos dicho vamos a tratar los proyectos de ley en el mismo orden del día que ha sido convocado y en los últimos puntos tienen que ver con la 073 y 075. Si ellos nos hubieran permitido tratar y retomar la sesión el día martes o la anterior semana sin tantas nociones previas, seguramente ya estuviéramos discutiendo y tratando la ley 073 y 075. Ahora, el acuerdo del 2 de febrero dice tratamiento. ¿Qué significa eso? ¿Tratamiento y no aprobación? Tratamiento significa tener que analizar si ese proyecto de ley es o no es viable. ¿Por qué salía la aprobación de los proyectos de ley de la agenda económica? Porque todos ellos tienen un informe de comisión que da viabilidad a la aprobación. A diferencia de los proyectos de ley de la agenda o del tema judicial, como el 073, por ejemplo, que habla del aplazamiento de plazos procesales, cuando el Tribunal Constitucional ya en su declaración constitucional 0049 establece que el aplazamiento de plazos procesales es inconstitucional. Entonces, la comisión emite un informe basado en esta declaración, con lo cual lo hace inviable. Entonces, ellos saben de sobra cuál es la situación y cuáles son los argumentos jurídicos que hay para avanzar y para no avanzar. Sin embargo, como show, como argumento, han agarrado ese tema para querer seguir perjudicando el avance, el desarrollo y crecimiento de nuestro país y sobre todo la gestión de nuestro presidente. No nos olvidemos que su interés principal es perjudicar la gestión y decir que este gobierno no sirve. Ahora, Luciana Campero decía que es dictador, el diputado Israel Waitari, ¿qué criterio tiene respecto de esta calificación? Yo pienso que si fuera dictador, fuera otro el baile, ¿no? Imagínense, ha estado sentado ahí en su sillón, mientras le insulta, mientras le faltan el respeto, mientras se han subido a la testera, mientras han deshecho los micrófonos. Creo que, para decir dictador, realmente la diputada tiene que ver cuál es su actitud propia, porque su actitud realmente es lamentable, más aún de diputadas como la diputada Fanny del Alto, que se ha subido también a la testera y ha intentado desde ahí boicotear la sesión. La diputada Darlen, que es del Movimiento del Socialismo, representante de Tarija, de los pueblos indígenas originarios, que de la misma manera ha estado repartiendo puñetes a los hermanos del MAS, unido a Creemos y Comunidad Ciudadana. Entonces, ellos ya no tienen vergüenza, ellos no tienen sangre en la cara y se muestran tal cual a la población, dejando claro de que están unidos ellos para boicotear la gestión de gobierno. Entonces, creo que la diputada no tiene moral, ¿no? No tiene moral para hablar de dictadura cuando son ellos quienes faltan el respeto, insultan, agreden y cometen actos de racismo y discriminación contra nuestras hermanas. También ha denunciado que el oficialismo arcista tiene privilegios porque sabe a qué hora Guaitari va a convocar o va a reabrir la sesión, mientras tanto se van a casa a dormir en la comunidad, en la comodidad que implica estar en sus hogares, decía la diputada. ¿Usted se quedó toda la noche? Que ellos se pregunten, ¿no? ¿Por qué tomaron la testera? El diputado Guaitari con toda la bancada, ha estado reunido todo el día, viendo y analizando cómo íbamos a dar continuidad, ¿no? Porque ellos tomaron la testera y todo el mundo es testigo de que la noche del día martes, el día miércoles y prácticamente el día jueves han, ha estado tomada la testera no permitiendo la continuidad de una sesión. Si ellos dicen y argumentan ser mayoría, ¿por qué no defienden desde sus curules con argumentos, fundamentos y sobre todo con altura como diputados y diputadas que son? Sin embargo, un cuarto intermedio se puede retomar faltando 15 minutos y todos lo sabemos. Es más, es muy difícil la comunicación en un escenario donde hay tanto conflicto, donde no sabes qué vas a hacer, están de por medio también nuestras organizaciones a las que hay que atender y no te puedes ir pues sencillamente a dormir. Nosotros habíamos recordado varios bochornos en este periodo legislativo, considerando 2020 y 2025. Debe ser la asamblea legislativa más bochornosa de la historia del país. ¿Qué criterio tiene de esto, diputada? No, no puedo decir lo mismo. Como exdirigente he estado acompañando varias sesiones y han habido sesiones bastante bochornosas. Pese a que ha habido y ha existido una dictadura por parte del ex vicepresidente que daba línea, incluso les daba papeletas de colores con números y demás. Pese a eso, siempre ha existido bochorno. No nos olvidemos a Piero la gritando, faltando el respeto, rasgándose las vestiduras. Hemos visto a otros diputados, que ahora no recuerdo su nombre, pero recuerdo también que se ha tomado varias veces la asamblea para poder aprobar. Y no nos olvidemos solo uno de ellos para la aprobación de la asamblea constituyente. Entonces, no podemos decir que es la asamblea más bochornosa. Sin embargo, en la gestión que llevamos, 20-25, yo creo que han sido tres días más duros de toda la gestión que llevamos ahora en esto del 20-25, pero también cuando estuvo el diputado Freddy Mamani, no nos olvidemos, las chicas voladoras subiéndose por las sillas, agarrándole el cuello a Patricio Mendoza y nosotros defendiendo. Entonces, no pueden... Ahora son tan cínicos los revistas que ahora dicen, no, pues ahora es dictador Guaitari, cuando a la cabeza de Mamani no se daba ni la palabra y era uno de los motivos por el cual siempre había bochorno y nosotros siempre estuvimos ahí para defender y para avanzar con los proyectos de ley. Recordamos, por ejemplo, el 6 de agosto de 2021, cómo le dieron la espalda mientras discursaba el presidente Luis Arce al mandatario, también Silbatina, Silbatos, el 8 de noviembre, esta pelea campal entre Henry Montero y un diputado del movimiento del socialismo del norte de Potosí. Hay varios hechos que caracterizan precisamente al bochorno en la asamblea legislativa. ¿Es posible cambiar esa característica, esta situación en la asamblea legislativa? ¿Cómo tendría que llegarse a eso, diputada? Es que muchos diputados y diputadas que ahora son de oposición tienen que ver con las luchas que han llevado adelante el 2019 y creen que siguen en ese escenario de los 21 días y quieren generar aquí agresiones, quieren generar bochorno, faltas de respeto y bueno, si pudieran quizás agarrarnos más a patadas, bueno, ya lo han hecho ayer, lo hacen. Entonces, esperamos. La única manera de retomar el orden dentro del hemiciclo, yo creo que es que cada diputado y diputadas se ponga la mano al pecho y entienda que la directiva se respeta y que los demás debemos estar en nuestros curules, pero en el momento que ellos van y corren a querer agredir al presidente, pues estamos obligados nosotros a ir a defender porque al final al presidente le gusta a quien le guste, lo hemos elegido nosotros y lo vamos a defender hasta octubre. Muy bien, diputada, le vamos a agradecer la gentileza. ¿Usted está ahorita en el hemiciclo de diputados? Sí, ahora mismo se ha terminado de tratar el proyecto en grande de la electrificación rural y bueno, ya está en conteo de votos, de momento ha dado con la aprobación de la mayoría y 30 votos de rechazo. Muy bien, diputada, gracias por la deferencia que tiene con La Razón Radio, siempre hasta otra oportunidad. Un abrazo grande para todos los que escuchan La Radio La Razón y para ustedes que hacen el programa y nos permiten también informar y llegar a toda la población. Un abrazo.